Con el calendario y las encuestas en contra, no hay baile ni súplica que sobre. Silvia trabaja con urgencia para transmitir el mensaje de Trump a las mujeres. Según los números, muchas se han desencantado con él. No queremos que este país sea destruido, que se pierdan los valores y los principios. Joe Biden está enfocado ahora en mantener la delantera y en la conquista del voto de las personas mayores. Donald Trump es simple, no una broma, eres expendible, eres olvidable, eres casi nadie. Esa es la forma que ve a los jóvenes, esa es la forma que ve a los jóvenes. Pero en Texas son los latinos jóvenes los que podrían pintar de azul demócrata al Estado. Tiene que haber un cambio, especialmente si no estamos conformes con el gobierno que hay ahorita. La ansiedad y la incertidumbre, dice Victoria de Francesco, los está llevando como nunca a las urnas. Un crecimiento del electorado, una movilización por parte de los dos partidos, pero yo diría que en particular con los demócratas. Según la organización Proyecto Electoral de Estados Unidos, ya han votado alrededor de 14 millones y medio de personas. Una cifra que en plena pandemia bate con creces todos los récords anteriores. En vez de sentirse intimidados, ven las filas como un desafío. Sí, la gente se puede poner en fila para un papel del baño, pero ¿qué más es necesario esto, el futuro de nuestra nación? Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.